Mira nomás, este es el maravilloso parque de Indiana, Mishawaka, Indiana. Juegos, parque acuático. Abril del 2021. Quiero grabar las de estas. Unas banquitas muy bonitas que hay aquí, hechas de IPE, un material como plástico. Se utiliza para exteriores. Tiene como un año que hicieron todo este parque, un año o dos años más o menos. Mira te muestro también esto. Botecito de basura. Aluminio, unas banquitas para comer y estar viendo ahí los conciertos que se hacen cada jueves. Doble capa para tapar los tornillos con su base. Esto era lo que te quería mostrar, mira. Metal. Mira el corte. Es como que... Es como 38, 26, algo así. Mira el corte. Mira. Un dispozo para la basura. Otro mueble más. Lamparitas. Maravilloso. Mira. Diferentes formas para que la gente se siente aquí y esté viendo en la función. Otra mesita más para que tomes tu bebida o comas. Ha aguantado la nieve. Verde. ¿Vale? ¿Por qué? Mira. ¿Qué? Gracias.